¿Cómo recargar mi línea? Recargar tu línea es muy fácil. Elige la forma que más te convenga. 1. Pregúntale al brand leader que activó tu servicio. Él te guiará en este proceso. Además, él mismo puede hacerte una recarga. 2. Con tarjeta de crédito en www.flashmobile.co o en la aplicación Mi Flash Colombia. 3. En más de 100.000 puntos de recarga a nivel nacional. Solo debes preguntar por una recarga de Flash Mobile. Tu recarga rendirá mucho más si seleccionas un plan. Además, tus recargas nunca vencen. Mantente siempre conectado. Flash Mobile. Eres tú. Somos todos.